Hola a todos en Techcetera Señor Marketing Manager Corporativo en Mediatek y estoy aquí en CES Las Vegas 2023 Bueno, Abikam, cuéntanos ¿Qué van a mostrar y qué van a traer al mercado desde Mediatek para el 2020? Bueno, solo por el comienzo del 2023 tenemos muchas cosas para todo el año pero acá tenemos en un suite que es por invitación únicamente tenemos varios demos que vamos a compartir con ustedes entonces podemos ver, a ver si doy vuelta a la cámara Genial, porque vamos a tener cosas entonces VIP para la audiencia Entonces, por ejemplo, pueden ver un demo de un horno inteligente de General Electric que aún no salió al mercado va a salir el mes que vive entonces, ese es uno que puedes controlar detecta la comida que tienes cuánto tiempo hay que cocinarlo si lo quieres más crujiente o no y puedes monitorear el tiempo de cocina te mandan notificaciones aquí vamos a ver un poco también el nuevo iRobot y aquí tenemos un compañero interactivo que se llama Snorbo no sé si se ve bien Sí, se ve bien, pero cuéntanos entonces, para los que no lo saben, es un compañero interactivo entonces, está, tiene adentro un chipset y inteligencia artificial que es un amigo del niño que le puede ayudar a hacer preguntas, a hacer tareas a despertarlo, a tocarle música y aquí pueden ver un poco más de cerca como es Guau, está muy interesante eso que vemos ahí es una pantalla porque veo que estaba como haciendo gestos Es una pantalla, sí, está cantando, pueden ver tiene como una luz Está bien bonito y bien interesante pero cuéntanos, de la iRobot qué diferencia hay o qué novedades trae desde el punto de vista de Mediatek Bueno, no lo tengo ahora a mano pero bueno, agregando un poco de inteligencia artificial así se choca menos con cosas que están en el camino Fantástico, fantástico cada vez más inteligentes estos electrones Sí, bueno, acá es una de las cosas que mostramos y acá de verdad, bien rápido es el tema de todo el ecosistema de Wi-Fi 7 ya Wi-Fi 7, para los que no conocen es lo que se viene en temas de Wi-Fi nueva conectividad y una de las ventajas que tiene Wi-Fi 7 que maneja tres frecuencias las 2.4, las 5 y las 6 una de las cosas más importantes o especificaciones se llama MLO multi-link operation lo que permite mezclar y transmitir a la vez vía dos bandas lo que nos da más ancho de banda acá, entonces como acá ya mostramos por ejemplo pueden ver acá una conexión de 5 megabits de velocidad entre un laptop y un modem eso son velocidades locas ¿sí? Muy altas Muy altas y eso está en vivo acá funcionando otra de las cosas que estamos mostrando también es algo que llamamos para el tema de automotriz todo lo que es el cockpit también con inteligencia artificial lo que nos permite acá poder ver lo que sería la pantalla principal del infotainment que es información y entretenimiento esto es lo que vería el chofer abajo que podemos ver la velocidad que la distancia todo tipo de datos y esto sería una pantalla de entretenimiento para el viajero que está detrás pues todo esto va dentro de otro demo del carro Amican, aquí ¿qué chipset tenemos de media de caída? Entonces, acá hay un chipset que se llama MT2735 que es un chipset con telemática 5G y es especial hecho para este tema de cockpit de automotivo sí, es un chipset que tiene también APUs de inteligencia artificial que tiene GPUs de gráficos y un CPU pero enfocado en el tema de información y entretenimiento en el vehículo Amican, algo que nos preguntaban muchísimo y no sé si lo tienes ahí la verdad, me disculpo en caso de que me esté adelantando a lo que va a venir al mercado pero muchos dicen ¿cuándo vamos a ver mi Viatek en un plegado a nivel de smartphones eso pasa ahora este año o todavía no sabemos? no sé si usted cuándo también el número de teléfonos o dispositivos pegables todavía no es tan grande pero bueno, si quieren hablar un poco de smartphones hablemos de smartphones voy para la estación de smartphones genial aquí vemos sí, está gigante ese booth que tienen ahí entonces, acá lo que estamos tenemos dos teléfonos uno de todos es el Vivo X90 que lleva nuestro Dimensity 9200 y tenemos el ROG 6D un teléfono de gaming completamente de ASUS que lleva nuestro Dimensity 9000 Plus y lo que estamos mostrando es el tema de Raze Tracing Raze Tracing, como pueden ver acá es una característica normalmente que es para gamers más que nada en consolas de juego o juegos de PC pero no en móvil porque es muy difícil hacerlo y consume mucha batería lo que hace Raze Tracing si pueden ver el video es como si estamos viendo si hay una luz dentro del juego seguimos esa luz lo que hace alumbrar en más detalles las imágenes y de esa manera el gamer que está jugando recibe una imagen mucho más verdadera entonces para contestar tu pregunta estamos trabajando con los fabricantes de teléfonos obviamente y la idea es en algún momento tener un pegable pero somos pocos los que usamos pegables y cuántas tecnologías de MediaTek que están ahí metidas para lograr tanto poder en Raze Tracing porque yo me imagino que está HyperEngine está Miravision y algunas otras en ese simple demo que nos acabaste de mostrar ahí en pantalla Sí, entonces HyperEngine aunque es un nombre tiene cuatro tecnologías una de conectividad que te deja elegir entre automáticamente el teléfono detecta 5G o Wi-Fi cuál es la tecnología mejor y puede hacer el cambio para tener continuidad en el juego tenemos el motor que sabe detectar cuando tocas la pantalla y dar respuesta inmediata de esa manera cuando estamos jugando es muy importante que dispare si el tiro salga inmediatamente tenemos el motor de visualización para ver el contenido y tenemos también el de administración de recursos que también los juegos consumen mucha batería y queremos no consumir batería otra que tenemos acá es llamamos bueno, aquí pueden ver MediaTek Imagic que es con 8.90 que es la más alta y Miravision 8.90 también y IntelliSync que es 3.0 que sabe detectar bajar el consumo de batería cuando no estamos tocando la pantalla y se activa cuando movemos la pantalla entonces hay bastantes ahora están ahí haciendo un demo aquí les muestro es un demo de Dolby Atmos con parlantes inalámbricos conectados Wi-Fi 6 espectacular suena realmente sí entonces y otra cosa acá tenemos el tema de Chromebooks que son y acá lo que mostramos es una hora de batería una vida de batería de 16 horas excelente para cualquier trabajo sea en educación sea en trabajo remoto o para ver películas entonces acá tenemos el Acer Spin 513 acá tenemos el HP Chromebook 360 este que lleva nuestro MediaTek compañero 1200 acá tenemos el Asus de 14 pulgadas que lleva otro chipset compañero 1200 y acá es otro más igual entonces Chromebooks es un algo que es bastante importante en algunos mercados como el de Estados Unidos y también y también tenemos demo de esos después tenemos otros tipos de demos de todo tipo de tecnologías de televisión digital todo lo que es 5G fuera de teléfonos modem para casas hotspots todo tipo de tarjetas para conectividad 5G y un demo que podemos medir esto es un prototipo podemos medir todo lo que es indicadores de salud de la persona a través de la cámara y nos da todo tipo de como estamos relajados activos durmiendo equilibrio metabolismo el corazón todo eso wow esto es la mayoría de las cosas que tenemos acá que de todo eso llegaría a Colombia y a Latinoamérica porque vemos cosas que están muy avanzadas sobre todo ese último demo de salud está increíble ese demo de salud es un prototipo entonces todavía no está en ningún lado durante el 2023 creemos que se va a lanzar y sí no tengo duda que en Colombia llegará 2023 2024 wifi 7 yo creo que llegará en uno o dos años ya que la certificación wifi 7 será en diciembre de este año entonces muchos fabricantes y muchos operadores están esperando que ocurra esa certificación entonces Mica última pregunta que nos pidieron que no dejáramos de hablar de esto y es para gaming que nos puedes ofrecer este año que va a traer MediaTek para los fanáticos de los videojuegos bueno creo que una de las cosas que hablamos anunciamos en noviembre junto con Sony es el nuevo VR set de PlayStation y bueno eso tiene que salir en próximas semanas no sé exactamente pero eso es la primera gran novedad que viene increíble o sea estamos hablando de una especie de headset para realidad virtual ¿no? para el PlayStation sí espectacular y seguramente vamos a ver más sorpresas a lo largo del año de parte de ustedes para los gamers ¿no? sí bueno tenemos MWC Barcelona en marzo así que a esperar a ver qué anunciamos ahí perfecto Amica mil gracias por tu tiempo y por contarnos un poco de las cosas que vienen a nivel DIT de MediaTek gracias a TechCetera y a todos y feliz año y tecnológico ¿no? 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 ¿no?